Hermosa, hermosa, contentos porque tuvimos muy buena recepción, donaron mucho alimento, el Tao Gym también había recopilado durante la semana alimento para perro, para gato, y además juguetes, porque recuerden que el 18 tenemos el otro evento, así que chochas, felices porque acá hay varias de nuestro grupo, está Vale, Nati, Delia, Lapato, Yami, Sele, Cherry, se me fue el nombre, Pabli, y Gilda, que está por allá secándose la transpiración. Gilda fue la profe, ¿no? Gilda fue la instructora junto con Jessy Bringas, Gise Sotomayor y Nahuel, Nahuelito, así que se recoparon. Recordemos a dónde va a ir destinado todo lo que juntaron. Y nosotros estamos trabajando actualmente con dos proteccionistas independientes, que es Marina, una señora grande que tiene como más de 45 perros, y con Ale Solari, que también es una independiente, tiene alrededor de 35 perros, así que bueno, como está complicada la situación, hicimos esto para ayudarlas un poco. ¿Cómo fue que dieron con ellas dos? ¿Cómo? ¿Cómo fue que dieron con ellas dos? Y lo que pasa es que yo soy proteccionista también vieja, y bueno, son amigas, y bueno, siempre nos comunicamos, y nos dio que, che, Aye, me falta alimento, me puede ayudar, y dije, hagamos algo que me gusta hacer, bailemos, y juntemos alimento, así que acá estamos todas. Independientemente de este evento en particular, digo, ¿cómo puede hacer la gente para poder colaborar? ¿O de alguna otra manera? Y nosotras tenemos como, cada una acopiamos en nuestras casas, lo que sea, recibimos alimento para los perros, para los gatos, juguetes, leche, porque trabajamos con muchos merenderos, juegos de mesa, porque solemos ir a geriátricos a ayudar también a los abuelos. El año pasado lo hicimos, ¿te acordás, Nati, que fuimos? Para Navidad, así que todo lo que, digamos, tenés en tu casa, sirve, y vos no lo usás, nos das a nosotros y lo destinamos a los lugares que haga falta. Recién hablabas de juguete para el próximo evento, ¿cuál es? El 18 de agosto tenemos el Club San Lucas, festejamos el Día del Niño, estamos haciendo una colecta de golosinas, juguetes, y obviamente leche, té, mate cocido, Juli Pucheta es la que, digamos, la que fundó este merendero y nosotras estamos ayudándola a organizar esta fiestita. Ahí se coparon varios, tenemos a Conte, que nos donó un baño químico, por ejemplo, el Tao Shim, que se sumó a la colecta, ¿quién es más, Nati? Muchas radios, periodistas. Las radios, periodistas de Andrea Franceschini, Miss Tortas, también colaboran con su parte, digamos. ¿Cómo puede ser la gente para contactarse con ustedes y ayudar? Nosotros tenemos la fanpage en Agrupación Mujeres Solidarias BSP, o nuestro Instagram Mujeres Solidarias, y si no, en mi teléfono, 152-34-764, o en el Facebook de cualquiera. Bueno, Nati es una de las más conocidas, Yami Bihande, Delia, ella va a hacer ese día lo que es maquillaje artístico.